Cada vez está más cerca y cada vez se van disipando un poco más las incertidumbres, porque la expectativa es buena, nosotros ofrecemos un producto que no hace falta que les mencione de qué se trata, Maldonado, todo, Piriápolis, Punta del Este, José Ignacio, todos los destinos de Maldonado y de Uruguay, todos son sumamente apetecibles por lo menos para toda la región y fundamentalmente para los argentinos. Y bueno, estas cosas son todas cosas prácticamente que sabidas, pero hoy por hoy tenemos un ingrediente que es totalmente novedoso, porque realmente que esto no ocurre muy habitualmente, que es que estamos competitivos y esto agrega un elemento determinante para aquel que sueña con venir a estos lugares, si encima de las bellezas que ofrecemos, ofrecemos competitividad fuerte, muy fuerte, el argentino es un especialista en manejarse con las oportunidades que se le brindan. Si el argentino, además de venir con algún peso en el bolsillo, viene con plástico, como le dicen ellos, con la tarjeta de débito o de crédito, ahí ya les entra a costar cualquier cosa bastante, bastante menos que en su país de origen.